Mira, nos fuimos al club el fin de semana. Eso es el chato. Está con Zunga, mira, ahí tengo un video, ¿ah? Tengo un video, mira. ¿El del chato en Zunga? En Zunga. No me digas que haciendo bombita en la piscina. Mira, mira, mira. Ay, no, no. Escucha. ¿Por qué grabas video con el alfa vertigán? A ver. No, malazo. Si va arriba. No, volteo. Escúchame, tengo una aplicación buenaza para que no nos dé tortícolis viendo tus videos, ¿verdad? A ver. Sí, porque miraste cuando lo volteas igual es... Debido al hábito que tenemos de utilizar el smartphone de forma vertical, muchas veces grabamos videos de esta forma. Y al verlos en el mismo smartphone, en YouTube o en cualquier otro reproductor, el resultado son dos franjas negras malazas al lado del video. En teoría, este problema podría solucionarse simplemente volteando y haciendo el video de forma horizontal. Pero a veces nos olvidamos de esto e instintivamente lo ponemos vertical. Bueno, con la aplicación Horizon, que está disponible para todos los dispositivos móviles de Apple que tengan iOS 7, vamos a ponerle fin a los videos verticales con franjas a los costados. Lo que hace Horizon es utilizar los sensores de posición del iPhone para siempre grabar el video en formato horizontal. El iPhone tira una cámara de 8 megapíxeles, así que no debería haber ningún problema en la calidad de la imagen por más que se haya recortado un poquito. Ojo, esta aplicación cuesta un dólar, pero si queremos que nuestros videos siempre estén a pantalla completa, es un precio que vale la pena pagar. ¡Suscríbete al canal!